Gracias por ver el video. 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 Y yo me voy a la mierda. ¿Y tú dónde vas? ¡La mamá! ¡Wow! ¡Qué bueno que está! Yo... ¡Gracias! 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 ¿Carrer 17? Digo así el carrer. Y en el mismo carrer ya la dicuteca. Calle 17. Que esta noche viene a esta nalla y está por último. Calle17.com Calle 17.com We're looking for a street that is called Calle Dxience. Do you know where it is? No? Are you from here? Are you a tourist? And where are you from? Germany. What to say? Why? Tenemos un problema. Estamos perdidos. Estamos planeando ir a Calle 17. Este es un nuevo disco. Es llamada Calle 17. No sabemos. Estamos perdidos por tres días. Estamos buscando esto y estamos pagando nuestro hotel tres días más y no encontramos esto. ¿Puedo hacer un disco? ¿Sí? ¿O otro disco? ¿Sí? Ok. Ok, gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ve! 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 Hola, buenas tardes. Perdone, la calle 17? No se ponga nervioso, que no se nos vaya a caer. No, no, el ciclismo es bueno para las cabas. No lo sé. La calle 17? No lo sé. No lo sabes. Pues yo tampoco. No lo sé. ¿Por qué me preguntáis para qué es el ciclero? Cualquier sitio, es que estoy preguntando. Por la calle 17, pero por la 17 y no sé. Joder, espera, hombre. Y la 16. Vale, muchas gracias, señor. Venga, que vaya bien. Por la 17 y no sé. ¡Fierda! Vaya fiesta, tío. ¡Julito sexy! Vamos a dejarlo de mal. ¡Julito sexy! ¡Julito sexy! Vamos a dejar las moneditas, teléfono. Vamos a dejarlo." ¡Sí! Es la mujer de Fraga, tío, tío. Oye, ¿sabes dónde está la calle 17 aquí en Calella? Estaba buscando en la calle, ¿sabes dónde está la calle 17? Ni idea. La calle así de movimiento gay y eso. Ni idea. Vale, gracias. Adiós, hueco. ¡Sardana! ¡Visco la Sardana! ¡Visco la Sardana! ¡Visco Cataluña! ¡Perra! ¡Eres una guarra! ¡Visco Cataluña! ¡Visco! 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 ¡Es un local fetichista! ¡Ens va el cuero y estas cosas! Y nos dicen que b kita día está größando! ¡Hay un local allá al carrer 17! Y nosotros vamos rolando aquí y no hay manera! No me haces aquí. ¿A la entrada de la calle? Vale, vale. No sé, eh. Vale, vale. Gracias. No lo filmes, eh. La calle 18, ¿sabes dónde está? Digo, ni sé ni lo dibujo. Que está al lado de la Plaza Melón. Pero me han dicho que está por al lado de la Plaza Melón. En Calella. Sí, pero esta tela que es la Plaza Melón. Al costat del carrer, está el carrer 18. Sí. Que lo han hecho 9, lo han hecho 9, y han numerado los carreras. No, acá para la Riera, que eran los hoteles. La Riera era la Llarena, no hay... Los hoteles. Vale, pues vamos a... Vamos a... Muy bien. Muchas gracias, venga. Es que no, no sabemos. Es que nos han dicho esto. No, no. Es que acá también. ¡Que se te cae esto! ¡Eeeeh! 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 ¡Vamos, vayamos! ¡Vamos, vayamos! ¡Vamos, vayamos! ¡Vamos, vayamos! ¡Vamos, vayamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!